Si nacimos allá en el campo, junto a los verdes trigales Y hoy por nombre llevamos conjunto los manantiales Y hoy por nombre llevamos conjunto los manantiales Nacimos con los manantiales del agüita cristalina Para entregar los cantares de nuestra tierra querida Para entregar los cantares de nuestra tierra querida Música Por eso es que les cantamos Como el agua entre las peñas A todos nuestros amigos de nuestra tierra chilena Así nos vamos cantando con bandadas de sorzales Que están alegres glinando Junto a aquellos manantiales Que están alegres glinando Junto a aquellos manantiales Música 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 Música